Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como ver los cumpleaños en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Facebook es una plataforma social que nos permite conectarnos con amistades y mantenernos en contacto con familiares y conocidos una de las características más populares de Facebook es la opción de ver y recibir notificaciones de los cumpleaños de nuestros amigos en la plataforma aquí te enseñaremos más sobre esta funcionalidad y una vez dentro de la computadora para saber los cumpleaños de Facebook prácticamente tienes que irte a la parte izquierda donde dice eventos y presionar en ello aquí verás cuatro opciones y una que se subdivide pero le darías donde dice cumpleaños en ello verías los que serían los cumpleaños y que mes cae pero si dejas presionado encima de ellos verás que día cumple la persona por lo menos aquí dice que cumple el 4 de marzo y este dice que cumple el 29 de diciembre si quieres saber más aproximado que día cumple la persona irás al perfil de ella entras donde dice información y le das en información básica y de contacto aquí verás donde dice información básica te dará la fecha de cumpleaños de la persona que sería 4 de marzo ya si quieres ver los cumpleaños próximos te saldrá un recuadro donde diga cumpleaños próximos y verás las personas que cumplen luego de ello y esto sería todo para saber los cumpleaños en Facebook y tú pudiste saber cómo ver los cumpleaños en Facebook si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós